Y nos trasladamos al interior de nuestro país hasta la región Ancash con José Machuca, nuestro corresponsal. Más de 51 familias que fueron afectadas por un grandezco incendio la semana pasada en el asentamiento humano Lomas del Codo Norte, ubicado en el pueblo joven San Pedro, aquí en Chimbote llevó un primer lote de víveres conjuntamente con carpas, frazadas y alimentos de primera necesidad para que sean repartidos a los moradores de la zona. Los víveres fueron transportados al centro de acopio, ubicado en la Manzana 9, la cual está a cargo de los coordinadores de la zona, pero luego se repartieron de manera equitativa a los vecinos del lugar. Es un hermoso gesto, indicó Leonor Jiménez Quiliche, coordinador de la zona, ya que en las Lomas de la Paz es un asentamiento humano olvidado por la Municipalidad Provincial de Santa. Agradecemos al gobierno regional de Ancash, ya que esta ayuda lo necesitamos con urgencia porque nos hemos quedado sin nada solamente con la prenda de la que estamos puestos. El gobierno regional Henry Borja ha indicado y ha puesto hincapié que la ayuda va a seguir dándose en cada momento hasta que se pueda organizar y que puedan coordinar para que tengan luz, agua y demás elementos de necesidad que ellos necesitan. Finalmente, hoy en la mañana será una segunda entrega de ayuda y se les dará 30 carpas a la zona de los afectados, indicó los dirigentes de San Pedro. De los chimbote José Machuca, para PBO. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.